El Ejército de la Vida 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 Ok, listo ¿Estás bien Patricio ya? Si, estoy bien Vamos a Romeo Papa 5 Disparo Al piso, el fuego ¿Y atrás? Negativa La patrulla Oeste fijo 300 metros Avancen hacia donde estoy yo Tienen cobertura con la loma Cerca al sector de árboles No veo uno en la cima Hay mas ahí El Mateo vente para acá ponte a mi lado derecho tápate con el desnivel del terreno estás bien Dagger abatidos todos afirmativo vámonos vámonos retomemos formación aquí vamos a llegar a estos árboles que tenemos aquí a las 12 para curarme creo que estoy herido quedó un contacto a las 6 pero no sé si es parte de una patrulla distancia déjalo déjalo vamos a seguir vamos a seguir desde arriba ubícalo bien y desde arriba lo quiebra si es necesario ubica el tipo está solo manténlo a tiro ahí afirmativo hay un tipo ahí y el humo está cerca de la caseta o sea que ese ya es el punto donde está el oficial muchachos recuerden el objetivo es capturar al oficial el oficial tiene inteligencia ahora no sé si lo matamos si nos las da no sé no sé nunca he jugado esta mierda si 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 lo mata igualito te la da le das a le das a Gader Intel y ahí te salta otra misión ok suene mala leche si lo matamos mire el tipo está a 483 metros yo creo que es un tiro fácil para ti 400 para que lo perdí 483 metros no el de la caseta mira electrocisma todo el tipo de la torreta la infantería que está abajo se va a alertar no no son como 7 elementos necesito es que lo tengas a tiro ahí por si acaso yo tengo que acercarme más para ver que coño hay ahí vale confirmo el 250 está eliminado si vente Patricio vas a quedar solo ahorita aquí como soporte oíste ok si entramos en combate tienes fuego libre fuego a discreción el primero que te tienes que cargar es el de la caseta oíste no te vayas a parar oíste dale voy detrás tuyo vamos pecho a tierra aquí quédate en la piedra ok mantengo 104 ok Patricio mantén aquí vigila hacia allá hacia el humo y a toda esa zona copiado mantén dale vente Patricio pecho a tierra copiado en camino en posición sigue sigue hasta la piedra al noreste ok pégate pégate del lado que está cubierto en relación allá al objetivo oíste ok voy para allá alrededor de ocho elementos en la calle principal a un costado de la torre pero ahí están muy expuestos oíste tengo al tipo de la torre alerta están dos alertas se tiraron al piso ok prepárate 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 cárgate primero el de la torre espera la señal vigila para allá Patricio para la izquierda ok ruedate un poquito conmigo voy mantente en la piedra mantente en la piedra vigilando para la izquierda ok positivo disparo disparo fuego fuego disparo y cúbrete vente Patricio explosivo vienen por el bosque del este fuego a discreción no se puede bloqueado oh oh ¿deiste a ver? abatido abatido ok no tengo visual de mano tengo abatido al extra voy a meter a ver no 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 ahí se está moviendo curame curame no estoy abatido me puedes curar segundo dache estás bien ok la estuve Ok, Patricio, estamos moviendo hacia el bosque. Allá están. ¿Quién es? Ponte a mi izquierda. Especha a tierra, si es posible. Especha a tierra. ¿Lo ven? No los veo, pero en medio del bosque. Pila, 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 cubre. No dispares seguido, te dispares y te cubres. Estaba que en el bosque del este hay varios. ¿Lo ven? Negativo, aquí no tengo visual. Cambia posición. Si puedes, cambia para que nos cubras ahí en el bosque, que no tenemos visual y se nos pueden encimar. Voy a recargar. Voy a recargar. Voy a recargar. Pila, pila, pila. Verga, son varios, huevón. Por el lado del camión en llamas, pero del bosque. Ok. Patricio, trata de desplazarte por la derecha de la piedra sin exponerte. A ver si ves algo. Vamos a volver Patricio, ven. Acá sigo. Cruza, cruza. Cruza. Ok. Cruza, yo estoy cubriendo para allá. Ahora cubre tú. Dale, termina de llegar a la piedra. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Ya dije que terminaras de llegar a la piedra. Sigue, sigue, sigue. Ya dije que terminaras de llegar a la piedra. Ok. Sigue, sigue hasta la piedra donde está Dagger. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Sí, sí. Véndalo, véndalo. ¿Lo estás vendando? No, no, no. Estoy cubriendo. Se nos va a morir, marico. Le vendo el brazo. El noreste 50 es la posición. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Véndale alguna parte ahí, me dices cuál. Ok. Ok. ¿Cómo estás Dagger? Voy a estar. Ok. Verga Pri. Este coño es más del brazo izquierdo. ¿Será que ya? Claro. Tenemos que llevarlo a la base. Voy a pedir extracción. Ok. Tenemos que llevarlo para allá. Creo que se murió, weón. Mucha sangre perdida, dice. Comprobar presión arterial. Se murió, weón. Por eso es que no lo dejaba cargar. Sigue, sigue. Sí. Alguien arriba. Listo, nos vamos. Vamos a salir de aquí. Todavía quedan gente, pero no creo que haya quedado mucho. Quedaba como máximo tres o cuatro todavía. Meệp. Vamos a ver. Aquí, vamos. Podemos. Condecido. Podemos. 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 ¡Gracias!